hola amigos como están todos pues venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues amigos hoy les traigo un tutorial de esos que a ustedes les gustan ya que pues muchos de ustedes estos últimos días me han estado pidiendo tutoriales y también en sus comentarios aquí me han estado diciendo cómo pueden instalar lo que es un grabador de pantalla para su teléfono como ustedes pueden ver pues yo aquí tengo el a31 este aún no le he instalado un grabador de pantalla este tampoco trae grabador de pantalla y pues le voy a estar instalando el original que traen los samsung así que si ustedes no se quieren perder este tutorial amigos quédense hasta el final ya que vamos a estar aprendiendo cómo instalar el grabador original de pantalla para samsung de manera muy fácil muy sencilla y bueno amigos también invitarlos a que siempre se suscriban al canal así no se pierden ningún tutorial de los que estoy trayendo que le den aquí en botoncito rojo y activen la campanita que dejen un comentario que dejen su buen like pues así me ayudan para seguir haciendo crecer esta comunidad entonces amigos vamos a venirnos aquí yo aquí abajo les voy a dejar los links de descarga para que puedan venir a descargar los archivos valga la redundancia pues vamos a ver que yo aquí vamos a ver si enfoca ahí está pues yo aquí he subido los archivos para que ustedes puedan venir solo a descargarlos entonces le vamos a dar aquí donde dice abrir en el navegador vamos a ver que son dos archivos para poder instalar lo que es el grabador de pantalla o como algunos le dicen screen recorder entonces vamos a instalar el primero vamos a ver que aquí nos dice descargar son archivos bastante livianos casi no pesan vemos que ahí ya se terminó de descargar el primero y vamos a darle aquí en guardar archivo le damos en aceptar vemos que ya se terminó entonces vamos a venir y vamos a descargar el otro y aquí me equivoqué era aquí en descargar de igual manera no pesa nada este archivo solo esperamos a que se termine de descargar son bastante livianos entonces amigos vemos que aquí ya se descargó entonces le damos luego aquí en guardar archivo le damos en aceptar y ya tenemos los dos archivos descargados entonces cuando ya tengamos esto vamos a venirnos en abrir aquí no importa cuál ustedes instalen primero siempre se puede instalar no hay ningún problema cual instalen primero vamos a darle aquí en instalar vemos que ya se está instalando el primer archivo vamos vamos a esperar se instaló la app vamos a venir a instalar el el siguiente vamos a darle aquí en descargas y pues yo acabo de instalar este último entonces vamos a instalar el primero que descargamos le damos en instalar y estamos viendo ahí que se está terminando de instalar le damos listo entonces vamos a ver que hoy aquí nos va a tener que aparecer en la barra de notificaciones vemos que aquí ya nos aparece la opción de nuevo significa que ya tenemos aquí la opción para poder grabar la pantalla vamos a venirnos aquí dice orden de botones y vemos amigos que aquí efectivamente ya tenemos el grabador de pantalla vamos a enfocar bien aquí entonces vemos amigos que aquí efectivamente ya tenemos el grabador de pantalla para que lo podamos utilizar nosotros solo lo tenemos que arrastrar para la posición que nosotros queramos pues yo siempre lo dejo por este lado pues se me hace más fácil para poder utilizarlo ya que lo utilizo bastante para hacer mis tutoriales para youtube entonces vemos amigos que aquí ya tenemos el grabador de pantalla original para samsung vamos a probarlo y aquí pues nos da algunos detalles le vamos a dar aquí en aceptar y vemos amigos que aquí ya está grabando vemos que ya está funcionando aquí dice grabando pantalla entonces amigos así de fácil nosotros podemos instalar el grabador de pantalla para nuestro samsung sin ningún problema ustedes vieron que es bastante sencillo yo aquí abajo les voy a estar dejando el link de los archivos para que puedan venir a descargarlo y bueno amigos yo también tengo que hacer un vídeo pues para mi canal sobre game launcher ya que ha llegado una actualización entonces por eso es que necesitaba descargar un grabador de pantalla por eso también que lo quise instalar y mostrarle aquí en un tutorial cómo se hace entonces amigos próximamente se viene lo que es el tutorial de game launcher enseñarles pues que ya está esta actualización aquí pendiente así que amigos muchas gracias por quedarse hasta aquí espero que les haya servido que les haya funcionado si es así dejen su buen like compartan esta información con sus amigos y nos vemos en el próximo muchas gracias un saludo un saludo un saludo